El estadio de la Ciudad Deportiva Fernando Torres lucía sus mejores galas para el partido inaugural, con casi 2.400 personas en la grada. Las autoridades municipales arroparon a la familia del jugador Fuenlabreño, que visiblemente emocionada, descubrió la placa que recordará para siempre este día. El nuevo campo ya es una realidad y el objetivo es que el club de fútbol Fuenlabrada consiga el ascenso a segunda B lo más pronto posible. El objetivo que tenemos tanto el ayuntamiento como el club es llevarle a una categoría importante, acorde con la ciudad. Para eso se necesita tener una masa social importante en este sentido y por eso he animado a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que participen en este proyecto, que es un proyecto ilusionante, con unas nuevas instalaciones modernas y que yo creo que va a dar un realce al fútbol en la ciudad. Para mí es, para agradecerse la Fuenlabrada y para mí es un orgullo como madre y entonces pues se lo agradezco mucho. ¿Le ha visto que se lo humedecían los ojillos un poquito? Sí, porque me ha emocionado mucho, porque yo nunca pensé que un hijo mío iba a tener el nombre de un estadio. Entonces pues no sé qué sentido, pues como todas las cosas bonitas que le pasan, mucha alegría. Ya sobre el terreno de juego, el Atlético presentaba una alineación sin internacionales, pero con figuras como Reyes o Tiago. Además de la vuelta de Asenjo y de mantener el 4-3-3 por el que apuesta Manzano. El guardameta no tuvo demasiado trabajo, pero se empleó a fondo, sobre todo balón parado, con una parada para el recuerdo. El Atlético salió con autoridad y el Fuenlabrada tardó varios minutos en entrar en el partido. Cuando solo se llevaban cuatro minutos disputados llegó el primer gol de Collado y cuando se cumplía la primera media hora, Mario Suárez volvía a perforar la meta de Basilio. En la segunda parte, Gregorio Manzano dio la alternativa al recién llegado Pizzi, y que dejó buenos detalles en el extremo izquierdo como en la primera mitad había hecho Reyes. El Fuenlabrada llegaba de forma intermitente, sobre todo por las bandas y a balón parado, incluso estrellando un balón en el poste. Tras algunas imprecisiones por ambos conjuntos, los del Manzanares cerraron el encuentro con un gol de Pedro Martín, uno de los canteranos, en el minuto 88. 0-3 al final y el Atlético se llevaba el trofeo inaugural con el nombre de uno de los jugadores que ya se ha convertido en historia del fútbol español.